Señor presidente, yo también seré breve. Le manifiesto también mi consideración, además más alta, después de esta comparecencia, en la que incluso me ha invitado a viajar con usted a Marbella, que voy a tener que declinar. Con respecto a la primera cuestión, no tengo en modo alguno ninguna voluntad, con la cuestión del presidente Adif, del señor Juan Bravo, no es en modo alguno ningún juicio ni análisis sobre su persona, ni sobre dónde estaba usted, que espero que estuviera usted bien, ni sobre su desempeño. Era una consideración política, no jurídica ni personal. La consideración política es, ¿estamos de acuerdo en que tenemos un grave problema en la economía española y en la obra pública española y en la gestión de los transportes en sobrecostes? En eso creo que podemos estar de acuerdo. Si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas? En eso podemos estar de acuerdo. Terjera posibilidad de acuerdo. En esta a lo mejor diferimos. Si estamos de acuerdo en que es un gran problema y en que hay que tomar medidas, alguien que ha tenido un problema severo de sobrecostes en la M30 y alguien a quien un juez ha visto indicios como para investigar una gestión del canal de Isabel II, que compra una empresa –no me refería al balance del canal de Isabel II–, que compra una empresa que el año anterior costaba ocho la compra por ochenta, esta persona que ha tenido reiterados problemas con los sobrecostes, ¿es la persona idónea para llevar un área particularmente sensible? Si usted considera que sí. Es más, si usted además considera que quiere poner la mano en el fuego por esa persona, yo, precisamente por esa consideración que le tengo, le diría que fuera prudente, porque hemos visto a otros miembros de su partido poner la mano en el fuego por otras personas. Se está celebrando el juicio por la corrupción en Valencia. Recuerdo a Mariano Rajoy diciendo que quiere un Gobierno para España como el de Camps en Valencia. Precisamente por esa consideración yo le recomendaría más prudencia. No es una consideración jurídica, esa la hacen los jueces, no es una consideración individual, tengo el mayor de los respetos, es una consideración política. Si los sobrecostes son un problema, a lo mejor una persona con reiterados problemas o tropiezos con la cuestión de los sobrecostes no es la persona idónea. Con respecto a la cuestión de las cercanías, si usted considera que una incidencia al día en Madrid desde diciembre hasta enero, aproximadamente una incidencia al día, no es algo con lo que preocuparse o es un dato meteorológico, yo creo que hay que ser más exigente con respecto a la gestión que uno encabeza. Y si usted considera que en lo que va de año, apenas 20 días, 24 días, 250 incidencias, no son como para preocuparse, creo que usted mismo ha reconocido, y es datos que nosotros no disponíamos, y le reconozco la honestidad, que en el año 2017 hubo un incremento de hasta el 7%, creo recordar, porque no lo tengo en papel, digo de memoria, en las incidencias reportadas. Eso no creo que es que usted haya tenido particular mala suerte, o que los usuarios, los sindicatos, los maquinistas, la ciudadanía y el clima le tengan a usted manía, porque además de la forma que usted lo explica, pues al revés, le generaría simpatía. Eso es el resultado de más de una década de abandono, de falta de inversión, de falta de mantenimiento y de abandono. Yo considero que eso es un problema. Ahora bien, aquí hay un desfase de temporalidad. En mi opinión, eso es un problema. Y usted nos dice, eso es verdad que es un problema, pero eso ya forma parte de un presente que se va a acabar, porque a partir de ahora hay un conjunto de políticas, de paquetes y de programas que van a ponerle fin a esos problemas. Bueno, pongamos que es así. Eso significaría que los ciudadanos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que están sufriendo una situación de abandono y de colapso del servicio de cercanías, tienen que creerle a usted cuando dice que a partir de hoy mismo van a comenzar a solucionarse. Eso tiene un problema. Que si dentro de dos semanas o de un mes se vuelven a vivir las mismas situaciones, los ciudadanos entenderán que usted o ha fallado en su gestión o les ha mentido. Y yo emplazo a la ciudadanía a que le obligue a rendir cuentas, pero como ejercicio sano, digamos, de salud democrática. Usted dice que esos problemas ya van a formar parte del pasado. En buena ley y con rigor, cogiéndole el argumento, a partir de la semana que viene o del mes que viene, si se siguen produciendo, usted o habrá fracasado o no les habrá dicho toda la verdad. En fin, en mi opinión, aunque creo que una parte de la gestión que usted ha protagonizado en este año tiene elementos marcadamente deficientes, me atrevería a decir elementos marcadamente desastrosos, en la gestión del decreto contra los estibadores, en la gestión de las huelgas en Renfe, en el Prat o de los recortes en Correos, en la desatención a los ciudadanos de Granada que llevan mil días sin tren, a los ciudadanos de Murcia que han sido golpeados por pedir que el tren no parta la ciudad en dos, o a los ciudadanos de Extremadura que reivindican un tren digno. Aunque creo que esos elementos, todos ellos son negativos, por no decir el colapso de cercanías, todo eso no es problema, eso se soluciona. Lo que no se soluciona, lo que es mucho más difícil de solucionar y sería mucho más grave, es que el ministro falte a su palabra. Si en su palabra en la investidura está que los cargos públicos imputados e investigados por corrupción tienen que dejar el cargo, tienen que dejarlo, los desastres se solucionan, la falta a la palabra no. Y si en su palabra está que todas estas cosas van a formar parte del pasado, esperamos resultados de inmediato. Los ciudadanos no se merecen ni una mentira, ni una avería, ni un retraso más. Muchas gracias.